¡Las gafas! ¡Las gafas! ¡Las p*** las gafas! ¡Jol! ¡Vete ya! Ah, papapá. 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 A ver. Hay una cosa, aquí. ¿Es con este? No. ¿Cómo funciona esto, entonces? Espérate. Vale. No, quítame. Papapapá. No estaba ni siquiera pulsando esto. Ahora sí. Ahora sí. Entonces. Ajustes. Ajustes. Ahí está. Para interactuar con la migración, pues sí. Me funciona como la puta mierda, pero bueno, vale. Ok, supongo. Ja, pa, 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 pa. Ja, pa, 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 pa. Tengo daño. Poronga, Mickey, poronga. Poronga, te digo poronga. Venga. Hay daños aquí. Vaya hombre. Ja, pa, 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 pa. Ja, pa, 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 pa. No, esto no es. Coño, lo tengo en inglés. Bueno, da igual. Oh, está aquí, ¿no? Es este. Ja, pa, 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 pa. Vale, pues ahora te digo, Mickey. Ahora ya puedo leer bien el chat. Me he metido otra aplicación. He mandado a tomar por culo la aplicación de Twitch. Y la del stream del OBS de Twitch. Se lo mando a tomar por culo. Y me he puesto restream. ¿Qué pensaba yo? Que iba a consumir más, pero al parecer... Consumo una puta mierda. Y puedo ver el chat. Y ahora soy tremendamente feliz. Vale. No puedo meter... Aquí no puedo meter taquillas o algo así, ¿no? Ojo, chat HD, ya. La cosa es que tú no lo ves, creo. No, no se ve. No se ve. Podría poner para que se viese, pero... Coño. V. Gracias, mujer. Tengo un montón de níquel. ¿Qué coña hago yo con el níquel? No sé por qué me he cogido tanto níquel, pero me vale. Y esto es plata. Vale. Ponlo, hombre. ¿Por qué quieres que lo ponga? ¿Qué necesidad tienes para que lo ponga? Yo no tengo ninguna necesidad. ¿Tú tienes alguna necesidad? Pregunto. ¿Te interesa poner... ¿Que te interese que lo ponga? ¿Te pone que lo ponga? O algo así. Porque si te pone, sí que no lo voy a poner. Pero, pero, pero... ¿En qué te afecta ver o no un chat que no se va a actualizar a no ser que hables? Tú solo, porque eres el único que se digna verme. Y se supone que me pone la cantidad de gente que hay aquí, pero... Para verme a mí mismo en el stream, cual streamer promedio. Pero vamos a ver. Te vas a cansar de ver el último mensaje que escribiste a no ser que escribas otro. Porque sé que no vas a escribir otro. Te ha entrado justo todo esto, vaya hombre. Vale, me voy a coger unos aerosacos. Voy a coger unos aerosacos. Es por aquí. Y yo hablo todo el rato. Y no, no, y lo sabes. No, y lo sabes. Sabes de sobra que no, no lo sabes. Necesito... No, sales para curar. Necesitaría... No. Cloro. ¿Cómo conseguí yo cloro? El cloro es... Con... Dámelo... No me acuerdo. ¿Con qué era el cloro? ¿Con sal? Vale. Vale. Pues voy a por sal. ¿Qué coño es esto? ¡Ah, es uno de estos hipnóticos! ¡Esto es de mierda! Vaya hombre. No lo sabes, Mickey. No tienes ni puta idea de nada. Estoy bastante seguro de que soy el usuario que más comenten en este canal. Porque eres el único. También esa es otra. Por el día eres el único. Y a veces siquiera eso. Coño. Vaya. ¿Le han actualizado el juego o algo así? Porque... De primeras... Eh... La plata no sabía cómo se ve. Tengo seis. Son treinta. Treinta, treinta, treinta. Con otro más... Podría beber dos veces. Ponerme a tope dos veces. Vale. Un cuchillico... No, quita. Cuatro, cinco, seis. Es que depende del día y hora. Yo lo hago todos los días. Y la hora, pues... Ahora últimamente estoy más ocupado. Pero va a ser la misma hora de siempre. O sea, no sé. La semana que viene va a ser un infierno. Para mí probablemente no aparezca en ningún otro stream. No pasa nada. Usted... Vaya a hacer sus cosas de estudiante definitivo. Madre mía. Soy un genio de la aerodinámica. Eh... ¿Tengo sal? Ahora que lo pienso... No tengo sal. O sí tengo sal. Tengo sal. Cinco. Solo cinco de sal. Cinco de sal. Y... Cinco. Este... Agua. Me he quedado con Monokuma dentro de poco. Parecía inquieto. Ah, he quedado con Monokuma. ¿Por qué será? Mola porque le estoy echando cloro al agua. Lo cual... El cloro es nocivo, ¿no? El cloro no era nocivo. ¿Cuántos he cogido? Hostia puta. Espérate un momento. Ah, que me da dos. ¡Oh! Vale, que se hace solo con esto. ¡Ah! Vale, que con solo cloro... Vale, vale. Con solo cloro ya está. El cloro es nocivo si te lo comes. Ya, pues por eso. ¿Cuánta agua? Eh... Me sobra agua. Me sobra agua. Voy a guardarlo. Vale, ahora necesito... ¿Puedo hacer barritas energéticas de estas de mierda? No, ¿verdad? Voy a guardarlo todo aquí. No puedo hacer barritas energéticas, ¿verdad? Comida curada... Pero... Como tal, las barritas energéticas... Que le den por culo, me están comentando, ¿no? Sí. No... No, no puedo. Es que... No puedo hacer nada aquí dentro, ¿no? O sí. Eh... Solo por... Por los loles. ¿Puedo poner...? ¡Oh! Sí que puedo. Sí que puedo. ¡Hostia puta! ¡Que sí que puedo! ¡Oh! ¡Que le den por culo a la base! ¡Que le den por culo a esto, entonces! ¡Pírate que sí que puedo! ¡Van a darle por culo a esto, a todo esto, entonces! Voy a llevar... ¡Oh! Pero así. A tomar por culo. Yo qué sé, no lo sabía. Como... Como el... Yo qué sé, en el Simon, no puedes hacerlo por razones lógicas y obvias. Pues pensé, coño, esto es otro vehículo. Seguro que no puedo hacer lo mismo. No, 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 no. ¿Qué puedo? ¡No lo sabía! Eh... Pues espérate que hago una taquilla aquí... ¡Ay, mierda! No tengo... No, no puedo. Ah... Pues voy a hacer una de café. De primero... De primero voy a hacer una de café. A ver. ¿Puedo hacer una de... ¡Oh! Puedo hacer... Espérate. ¡Se me está yendo la olla! ¡Se me está yendo la... Espérate, 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 espérate. Espérate que se me está yendo la olla. ¿Puedo poner una de estos aquí? ¡No, no puedo! Vale, vale, no puedo. Vale, no puedo. Entonces, ¿para qué coño...? ¿Para qué coño puedo poner... ...una de estas aquí? Y voy a usar la energía de esto. ¿Te pagas? Darle en el... Espera, voy a testearlo. Voy a testearlo. Quiero... Quiero testearlo. Quiero testearlo. Eh... ¿Cuántas energía tienes tú? 95. De sobra. Perfecto. Me sirve. En el simón no puedo moverme dentro. Me hago así... Y ya me muevo dentro. ¿Qué te parece? Eh... Ahora que lo pienso. No tengo espacio. He tirado la célula de energía, ¿verdad? He tirado la célula de energía. Mierda, quiero ir espacio. Ah, vale. Gracias. Supongo. Eh... A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dame esto, anda. A ver. Joder, macho. A ver. Toma todo eso. Vale. Tengo dos cílulas de energía que no tiene energía ninguna. Voy a ver cuánta energía tiene esto. Captain All Systems Online. ¿Cuánta energía tiene? 26%. ¿Cuánto? Vale. Ya sé por qué he vuelto. Entonces. ¿Se puede hacer el exploit? De esto de... Ajajaja. Cargo la energía. ¿Cuánta energía? 25. No. 25. ¿Y cuánto se ha cargado? Se ha quitado ya un porcentaje. 4%. Cada segundo. Está ganando cada segundo. ¿Y esto cómo va perdiendo? 100... Vale, sí. No, no. Simplemente estoy pasando la energía de unas a otras. No. No sirve. No sirve. No sirve. Putada. Entonces sí que necesito la base. Mierda. ¿Puedo ponerlo aquí fuera? No. Porque me ahorraría mucho tiempo, la verdad. Me ahorraría muchísimo. La cosa es que debería construir 6 de... No, 3 de estos. 3 de estos. ¿Cuánto cuestan? Rubíes y kit de cableado avanzado. Lo he avanzado. Lo he avanzado era con oro y chip de ordenador. Más oro y cobre. No tengo cobre, ¿verdad? Tengo uno de cobre. Y me parece que ya... Ah, no. Tengo dos. Que sí, que te están muriendo de hambre. ¡Oh! ¿Qué puedo llevarme de estos? Es verdad. ¿Qué puedo hacer de estos? ¿Qué puedo hacer de estos? No necesito nada. Titanio. Maravilloso. Voy a hacerme menos en el puente y ya estaría. Solo necesito la base para recargar. Para nada más. Vale, pues voy a tener que hacerme unas cuantas células de energía. Vale, ya estaba yo asustado. No puedo hacerlo, afilad. Vale, eh... Vale. Es que no puedo hacer uno de estos. Que sería mucho más. Mejor hacerlos aquí y quitar los del puente. No puedo hacer aquí... No. Molaría una especie de... Muelle... Molaría una especie de pistila lunar. Que en la que pudieses cargar todo esto directamente. Que por cierto, ya salió el Below Zero. Porque no tengo ni un duro, que si no me lo compraba. Y después... Acerlo después, justo después de este. Porque me está gustando mucho el Subnautica. Me está gustando mucho. Me gustaría hacerlo justo después, pero claro. No tengo ni un pavo. No tengo un duro. Y me muero. Vale. Fuera. Y pa' adentro. Vale. Como ya nos necesito... Sucias máquinas de café. Obráis a intensificaréis, pero definitivamente. Ah, me ha parecido que he quitado algo. Voy a ponerlos. Vaya. Power only. Power only. Vale. Vamos a plantarla aquí. Switch. Switch. Y Switch. Nintendos. Tengo que ponerme esto en el 5. Y así voy más rápido. Sube, coño. Vamos a dormir. Hostia, ¿verdad que puedo hacer una cama ahí dentro? Pero para qué quiero hacer yo una cama ahí dentro. A ver. Si voy a estar por ahí. No sé. Nah, no merece la pena. No merece la pena. Todos los sistemas primarios online. Para mí. Los Pokémon son el diablo. No me interesa la patata. Me interesa otro que había por aquí. ¿No tenía yo de sandía? Aquí está. Voy a botar de patata. Que la sandía tiene que dar mucha agua, ¿no? Debería. Captain. All systems online. Vale. Pa' ti. Pa' ti. Y pa' ti. Vale. Pues... Es hora de mudar cosas, la verdad. Voy a mudar muchas cosas. ¡Venga ya! ¿Por qué a veces subes y a veces no? ¡Qué limpio se quedó esto! Vale. ¡Qué pincho! Vale. Me llevo esto. Tengo cuarzo por aquí. Esto es plata. Aquí hay más plata. Tengo muchísima plata. Cuarzo. No tengo cuarzo. Espérate que no tengo ni uno de cuarzo. Tengo uno de cuarzo. ¿Esto puedo hacerlo? Sí. Puedo hacerlo. Entonces ya puedo mudar. Porque en esto... Mudo cosas. Y mudo más cosas. Y después mudo más cosas. Tengo que farmearme... Para hacer muchísimas células de energía y eso. Voy a ponerlo por aquí. A ver. Estupendo. Aquí esto... Podría hacer letreros, ¿no? Sí. Con cobre. Tu puta madre. Fuck. No puedo hacer un bi-reactor aquí en todo el medio o algo así. Estaría de puta madre. Ahí no me dejas. Pero estaría de puta madre poder poner un reactor aquí en todo el medio. ¿Puedo poner esto? No. Esta es una puerta a la que defienso. ¿Pintación de agua? No, tampoco. No me vas a dejar. No, no, no. No. Nada, aquí dentro no puedo hacer más que módulos. Y mi esteláneo. Y una de café no estaría mal. Y otra de estas. Sí, voy a... Voy a hacer de estos. Te has parecido un microondas. ¡Pero hijo de puta! No. No me he parecido un microondas. ¡Fuera! ¡Ay! Me tiró un pedo. Que me da igual. Coño, si tengo más de estos. Espérate. Que los fluidos ahora los tengo. Y tres. Me queda la mitad de la batería esto. Casi. Fluido, fluido, fluido. Stabilizing. Tengo más cuarzo. Que tenía esto guardado. Que tenía esto guardado. Espérate. Que tenía esto guardado. Módulo de eficiencia. Espérate. No, aquí no es. Aquí. Espérate. Que tenía esto guardado. Y no lo sabía. Un 300%. Madre del amor hermoso. Va a tardar tres veces el morirse. Es una mierda. Es una mierda. Es una mierda. La sandía es una mierda. Vale. A seguir mudando cosas. Todo esto para que me la destruyan después. Es maravilloso. Vale. Necesito el rifle de éxtasis a todo esto. Necesito magnetita o algo así. El rifle de éxtasis. Sí. Dos de magnetita. Vale. Tengo que ir a montaña. Montaña es la isla básicamente. Tengo que ir a los alrededores de la isla para conseguir magnetita. ¿Dónde exactamente? Ni putísima idea. Pero tengo que ir. Vale. Uy. Tengo que coger las células de energía y cargarlas. Tengo que hacer. Voy a hacer uno de estos. Aquí puedo hacerlo. No me dejas. No. No me dejas. Aquí sí. ¿Y puedo hacer una cafetera? Sí. Voy a hacer dos cafeteras. Para farmear bien las mierdas estas. Clicky, clicky. Cafeteras. Perfecto. Para hacer un click, 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 click. Y ale. Ya tengo comida y agua infinita. Aparte de esto. ¿Qué cojones haces tú aquí? ¿Qué? Voy a coger el crafteador. Voy a coger el creador de cosas y lo voy a poner aquí abajo. Para crear cosas. ¿Pero por qué no me dejas ser muy bien como quiero? ¿Pero por qué no me dejas ser muy bien como quiero? Vale. El de baterías no. Pero sí lo voy a mover. Tengo espacio. Tengo espacio. Tengo espacio. De baterías. Es este de aquí. Me llevo esto y esto. Estos dos. Tres están cargados al máximo. Vale. No me haces falta, puto. Ya no me haces falta. Tres están cargados al máximo. Se gastan estos tres primero, ¿no? Parece ser. Vale. Vale. No me dejas hacer lo que quiero. Quiero salir volando y no me deja. Clic, clic y clic. Clic y clic. Vale. Estas están cargadas. Parece. Ah, sí. El constructor. Te voy a hacer el constructor. Voy a hacerlo en el puente mejor. Voy a hacerlo aquí. Y así lo tengo siempre a mano. Vale. No quiero. ¿Esto emite luz? Sí, emite luz sola. Uh, eso a lo mejor me interesa. No. Ñam, Ñam. Ñam, Ñam. Pa' ti. Voy a guardar el equipo. Solo el equipo por aquí. Baterías. Baterías. Baterías van a ir a... No. Esto es agua. Baterías van a ir aquí. Y células de energía también. Vale. Tengo el chip de ordenador. ¿Qué más? Tengo el chip de ordenador. Tengo para instalarme otra cosa a mí mismo. No sé el qué. No tengo nada que me interese para mí mismo. Así que... Vale, sí. Voy a cocinar el pez este. Y me lo como. Ñam. Vale. Tengo que construir más de estos. Necesito cuarzo para eso. Oh. Mandar a mierda los que tengo aquí. Gracias. ¡No! Hijo de puta. 26 de energía. Ahora que no uso ni la mitad, ¿sabes? Vale. Tengo el cuarzo aquí. ¿Me quedo la tablilla? Me quedo esto. Y me quedo esto. Para hacer más baterías. Voy a tener que llevarme todo esto. Esto también. Y esto también. Y después toda esta mierda. ¡A dormir! ¡Sin oxígeno! Pero a dormir. ¡Wow! Mágicamente se ha restablecido todo el oxígeno. ¡Qué cosas! Online. Esto está... No está. Falta poco. Madre mía la macromudanza que tengo aquí preparada, ¿eh? Ni los mejores mudancistas. Me falta el este porque soy gilipollas y lo he dejado. Aquí. Dame el constructor. No me des el constructor. Toma el cuchillo. Toma la tablilla. Me quedo el constructor. Pido titanio. Te dejo aquí el plomo. Me pillo titanio. ¡Oh! Ahí quedas. Pues te pillo el plomo. Y lo voy a dejar aquí el plomo. De hecho... Dame el plomo. Y dame titanio. ¿Y puedo hacer otro aquí más? Sí. Vale. Cobre. Oro y plata. Va a ir aquí. Aquí plomo. Diamante. Y aquí. Creados. Me necesito cuarzo. Tengo más cuarzo dentro. No. Voy a... Vale. Ya sé cómo... Ya sé cómo... Cómo hacerlo. ¿Ves, Mickey? ¿Cómo no estás hablando ahora mismo? Ya ves tú. Ya ves tú lo del chat. No. 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 A ver. Chat. Ah. Tú que estás en todo el medio. Es verdad. No te lo cuarzo. No. 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 Un, dos, tres, cuatro. Mudanza go. Brrr. Qué hijo de puta eres. Ahora mismo me tienes entendido. No se me ocurre nada que decir. Pues ya está. ¿Ves cómo no merece la pena nada de poner el chat? Pues ya estaría. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Aquí. Va a venir todo el níquel que he piseado. Vale. Vamos a ver si pone el chat. Le da igual que hablan cuatro gatos ya. Pero es que a mí me da cosa. A mí me da cosilla. Y aparte. No sé si se puede hacer que desaparezca el chat con esta mierda. Pero yo lo estoy viendo constantemente siempre. ¿Sabes? Se lo tiene que cada vez que no hay diálogo durante un tiempo. Se va a la mierda. Se oculta. Yo no sé si puedo con esta mierda. Pues nada. Esto es uno a uno. Porque yo qué sé. Vaya. Pero sé cómo se hace. Depende del programa. Por eso te digo que no sé si puedo hacerlo con este. Depende verduramente del programa. Si fuese con la chatbox esta que suelo usar siempre. No hay problema. Sí, sé hacerlo. Pero es que no... He descubierto hoy mismo este programa. No me apetece volver a tocar cosas. La verdad. No. Dame esto. Vale. Venía aquí. Con el oro y la plata. Y el litio también con el plomo. Manufactura. Realmente se puede hacer. Ya, ya, lo sé. Pero no me apetece ahora mismo. Vale. Pues ahora sí que sí. No puedo morirme. De coña. Ah, sí. Tengo que hacer un generador de botiquines. No uno, varios. Generador de botiquines. ¿Cómo lo hago yo eso? ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Con plata. Vaya. Vaya. Creo que tengo plata. Me parece que tengo plata. A ver. Metodo esta puta basura que no me sirve para nada. Clic, clic, clic. Aquí. ¿Y esto está vacío, no? Sí. ¡Dámano! ¡Vamos para allá! Llevo un día entero de juego haciendo esto, ¿eh? Es más coñazo de lo que aparenta. Con la tontería. Vale. Otro más de estos. Uy. Vale. Plata. No, aquí no es. Aquí. Plata. Con un chip de ordenador también. No, no, no. No hay. Ya no hay. Vaya. Qué pena. Pues voy a por uno que hay. Aquí. Dame eso. Estupendo. Ah, sí. Tengo que hacer el receptor este de... De señal. Cobre. Eh, tengo cobre. Tengo uno de cobre. Tengo uno de cobre. No, tengo tres de cobre, de hecho. Joder, macho. No puedo salir volando. No puedo salir volando. Volando, volando. Siempre arriba, siempre arriba. Eh, no. Sí, 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 sí. Crowd control. Estos tres están, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Este... Este está en la mierda. Y este... Ahí está. Perfecto. A cargar los otros dos. Me estoy haciendo un experto en moverme por aquí. Unidos lucharemos los dos. Estos. Apa. Vale. Estos me los llevo por regreso, más que nada. Esto es para hacer las baterías. Que las baterías, ¿cómo se hacían? Con cobre. Y esto. Y esto son baterías y eso. Necesito hacerme seis... Células de energía. Tengo dos de reserva. Necesito hacer cuatro. Eh, voy a dejar esto aquí. Pero esto... Vale, hombre. Esto querría llevármelo. Los extintores quiero llevármelos. Porque sé que voy a sobrecalentar esto. Otra vez. No puedo deconstruir el que está dentro de la... De la cosa esa. Toma plata. Oro. Litio. Diamantes y robíes. Aquí los baulables. Valuables. Voy a meter aquí la morriña. Lo que no sé dónde colocarlo, básicamente. Esto lo voy a dejar en equipo. A esto no es equipo. Tengo solo una de reserva, ¿qué dices? Ah, no. Tengo dos. Tengo dos de reserva. Esto realmente no es equipo como tal. Esto voy a dejarlo en la base. Y el titanio arriba. Así que... Yo ya puedo ir marchando con esto. Lo único que voy a tener que volver de vez en cuando... Solo para cargar las... Las baterías. Y para eso además voy a necesitar... Es que necesito hacer... Tres... De... De los cargadores. De los cargadores. ¡Joder! De los cargadores esto necesito hacer tres. ¿Cómo se hace? No, mirad. Aquí lo tengo más rápido. Ahora voy a buscar. Kit de cableado avanzado. Rubíes y titanio. Rubíes tengo. Titanio tengo. Kit de cableado avanzado. Necesito. Tip de ordenador. Y este. Tengo para hacer este. Vale. Oro. Necesito cobre. Cobre. Mucho cobre. Y por mucho cobre... Quiero decir... 6. No. 4 de cobre. Necesito exactamente 4 de cobre. Esto voy a dejarlo aquí porque no me interesa. Esto me lo tengo que llevar. Estos me los llevo que son importantes. 4 de cobre. Ay, coño. Todo el níquel. 4 de cobre. He cogido cobre y lo he colocado, ¿no? All systems online. Batería. Equipo. 1, 2, 3. Voy a coger esto. Voy a meter esto. Voy a cogerme esto. Y voy a meter esto. Lo necesito siempre. Este también lo necesito siempre. Así que me lo llevo. Vale. Vente, me tengo que ir su mano. No pasa nada, hombre. No pasa nada. Usted disfrute de su estancia aquí mientras pueda. Y si no puede... Pues disfrútela igualmente. Vale. Tengo un montón de plata. Tengo 3 de cobre. Necesito 1 de cobre más. Solo 1 de cobre más. Aunque esto es importante. Así que voy a dejarlo abajo. Los importantes los dejo abajo. Eh, no. En el primero. Esto no quiero perderlo. Esto. Hay comida. Aquí hay... No. Ahí hay bebida. Mejor si muevo las baterías y la bebida. Vale. Esto. El casco. Voy a tener que... Compadre, bro. Champion. Viva Bobby. ¿Quién es Bobby? ¿Quién coño es Bobby? Me has engañado con otro hombre. Te dejo aquí. No. A ti te voy a desmantelar. A ti te dejo aquí. Recojo toda esta mierda. Voy a usar también para decir, bro. Ya pues... No lo sabía. No estoy en la onda. Bro. Bro. Me he ido de la onda, bro. Power restored. All primary systems online. Pic, pic. Vale. Entonces. Ay, no. Necesito dos de repuesto también más para el... Para el señor este. Eh, no. Esto es bebida. Aquí está. No. Es energía esto. Click, click. Vale. Tengo tres. Necesito otras tres. Y necesito dos más. Y tengo cuatro de aquí de repuesto. Que las voy a poner, de hecho. Y voy a poner a cargar estas cuatro. Yo tenía dos parques de chavales de mi clase. Y sería un Bobby. Ninguno se llamaba Bob. Maravilloso. Creo que tiene un problema mental bastante grave. ¿Puedo entrar por aquí, no? No, no puedo pasar. Por aquí sí, pero por aquí no puedo pasar. No puedo ponerlo aquí en serio esto. Espera. Ahora. Vale. Queda. Queda un poco feo. Pero así tengo tres y tres. Es que esto, si hubiese, si abriese así, sería mejor. Tengo que otro Stingor. No lo sabía. Están todos. De eficiencia. Energía 1200, 1200. 1500 de salud. Estupendo. Eh, me falta... Vale. Tengo que conseguir uno de cobre. Uno más de cobre. Eh, voy a coger el cobre. A ver. Los materiales. Cuatro de titanio, cuatro rubíes. Un, dos, tres, cuatro de titanio. Y rubíes. Solo tengo uno. Pues no puedo hacerlo. No puedo hacer lo que quería. Pero sí voy a hacer las baterías. No. Mejor no. No. Mejor no. Vamos a irnos a silla. Vamos a irnos a silla. Y ya estaría. No. Y... Vale. Vale. A tope de agua. Y todo. Pues... A intercambiar una herramienta por otra, creo. A intercambiar esto por esto. Me llevo el cuchillo también. Ah. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estupendo. Vamos a guardar. Perfecto. Y ahora sí que sí. Estamos listos para embarcarnos en esta maravillosa aventura. Eso está a tope. Necesito magnetita. Vamos a ver las mejoras de esto. Primero, antes de nada. Mejor de un sonar. No puedo. No estaría mal uno de estos. Dos. No. No, no. Mejor no. Se está moviendo todo para allá. Pajan, man. Ah, no. Eso no se ve. Al menos yo no lo veo. Si es uno de Better TV o algo así, yo no lo veo. Por el programa que estoy usando. Pero supongo que en... Si estuviese usando otro programa, sí. Esto no estaría mal. Se está moviendo todo muy descaradamente. Eso no me interesa. ¿Qué está ocurriendo? No es el mando. ¿Verdad? ¿Qué está ocurriendo? No es el mando, ¿no? No, el mando ni siquiera tiene control. Ah, vale. Eso supongo. Pues... Magnetita Power es lo que nos queda. Magnetita Power. Vamos para allá. Está todo bien. Está todo de putísima madre. No me choco con nada. Vale. Estupendo. Pues para la isla que vamos. Y después de la isla, a detrás de ella. Es el tío Pog comprimido como si fuese Pac-Man. Maravilloso. Qué pena que no hay tormentas o algo así. Más variación al ambiente. Que en el Sub-Zero. Sí hay tormentas de nieve y eso de vez en cuando. Pero qué pena que no actualicen este juego. Con mecánicas del Sub-Zero. Vale. En plan que no hay tormentas de nieve. Sí. Sí, 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 sí. Algo así. Algo así. Algo así. Vale. No recuerdo. A ver si he visto depósitos de magnetita. No, esto creo que es azufre. Diría que es azufre. Títero irí de coña. Qué coño. Lo miro y ya está. Tardo nada. Oro. Ni uno ni otro. Capitán. All systems online. Vale. En este planeta de mí no hay tsunamis de dos kilómetros cada ola. Ya, 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 ya. No parece haber magnetita por aquí. Los putos peces hechos de titanio. Joder con los peces hechos de titanita. No, en serio. Lo más peligroso de este juego son los peces. Los peces normales y corrientes que le den por culo a los leviatanes. Esos no tienen ninguna oportunidad contra los peces. Pero ninguna. ¿Qué es esto? ¿Es magnetita? No. No. Quiero magnetita, tío. Vale. Coño, es que me asustan los peces, en serio. Eso no es magnetita, ni de coña. Coba de la cola. Tengo que avanzar un poco más. Vale. No tiene que ser tan escaso, la magnetita. No tiene que ser tan escaso, la magnetita. Otro de esos. Hay un montón de estos, ¿no? ¿Me comentan? Vale. El fin del mapa, me están diciendo, ¿no? No sé si es eso. A ver. ¿Qué bien, no? Espérate, un momento. ¿Qué, qué, qué? Only two kinds of life, microscópsic, hermida, 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 hermida. Ah, vaya. Hay dos clases de vida, microscópicas y leviatanes. Bien. Esto es magnetita. No. Joder, macho. Qué putada. Y esta, la zona esa. Yo y lo demás. Nada, sube, sube. Voy a seguir buscando, tío. Se supone que este bioma es montaña. Se supone. Aunque yo no lo tengo muy claro. Ah, vale. Esto es la cola. Aquí está. Aquí está. Tremendo Himalaya. Bioma llave. Se supone que es un área... Hostia, que la lío. Se supone que es un área de dos kilómetros. Es un cráter volcánico. Todo esto. Los dos kilómetros. Es un cráter volcánico. Qué pesado eres. No te pongas nervioso. Ya, 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 ya. Pues nada, voy a mirar aquí. Entonces, voy a meterme con el Cyclops. ¿Dónde es que aún estaba la entrada a esto? Espérate. Con el Cyclops... La entrada a esto era esto. Vale, era esto, era esto, era esto. Voy a meterme aquí. Está el señor Leviathan Fantasma. Me da igual. Sé que le reviento a putasos. Él me quita solo un 20% de cada vez que nos enfrentamos. Y, pues... Vaya, basura. Basura infame que me da. Pa' adentro, que va. Cierra. Ay. Nos reventamos a putasos el Leviathan y yo y ya está. Y solucionado. Voy a ponerlo por aquí, un poco más atrás. No. Al revés. Para allá. Para subir bien con el... Con el señor. Las luces fuera. Y pa' abajo que vamos. Pues viene él y te recontra ver... Desvirga madrazos. ¿Qué va? ¿Qué va? Sí. Ya me he pegado con él. Ya me he pegado con él y varias veces, además. Yo no tengo ningún problema. Sí, me he cargado varios de estos también. Esto de que dicen... Oh, mírame. Soy como un mini Leviathan. Uh, uh. Venga a pegarte. Uh, uh, uh. Y yo le digo, jaja, putaso que te doy. Espéralo. Ahí está. Seguro que quiere más. No sé por qué quiere más, pero oye. Seguro que quiere más. Vale. Notan que... Ya teniendo en cuenta de que puedo incluso llegar a matarlo. Si le apetece. Si le apetece puedo llegar a matarlo, ¿sabes? O sea, me da igual. Mira estos. Vaya. He fallado. Pop. Pop. La bajada de la cascada estaba por aquí, ¿no? Plata. Por aquí, por aquí. No, por allí. Creo que es eso. Pop. One punch subnautica. Aquí está. Vale. No voy a meterme con este señor aquí abajo. No voy a meterme a este señor aquí abajo. Porque se va a la verga. No puedo subir tanto con él. Ni de coña. Y como no me fío todavía. Ir con el... Con el Cyclops por aquí. Me gustaría explorar primero. A ver qué hay. Y ver si merece la pena ir con el Cyclops o no. Oh, por fuck. Vale. Creo que hace calor. Creo que hace calor. Vale. Hay que ir con mi hijo. Hay que ir con el... Con el Cyclops. Hace calor, CT. Qué putada, tío. Qué putada. Hace calor. Hace calor. Qué es eso. Ah, Rubí. Vale. ¿Cómo paso? Teniendo en cuenta todo... No, es que es pequeñísimo, ¿no? Es pequeñísimo todo esto. No puedo cortar esto. O algo así. No puedo hacer un... A tomar por culo. Niña. Muere. No. No te vas. Es que sin este sí podría. Creo. Yo otro día fui ahora y no sé cómo no me he quemado. Bueno, eso digo ahora. Pero a lo mejor si me he quemado. Solo que todavía no lo noto. Ten cuidadillo. No salgas fuera que hay pandemia. Que sí, que ya no hay estado de alarma. Pero sigue habiendo pandemia. Pum. Si consigo pasar con el... Con Cyclops. Podría ir sin problema. Ey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hola? Esto es plata. Qué raras son las mantarrayas estas, ¿no? Me va a quedar marca y todo. ¿Qué gritas? Tengo que subir por aquí. No. Vale. Ahora sí. Perfecto. ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? ¿Vienes o no? ¿Qué? Tan fantasma que atraviesa paredes. Es maravilloso. Vale. Creo que por aquí puedo pasar sin problema. Sí. Diría que sí puedo pasar sin problema. Y paso por aquí. Tengo que tener mucho cuidado, eso sí. Ah, sí. Me hizo mucha gracia. Una cosa que me hizo mucha gracia. Estaba saliendo yo ya de aquí. Estaba saliendo yo de acá. Había pasado por ahí. Y estaba subiendo, simplemente subiendo. Y de repente... Warning. Cree to attack. Y yo, perdón. ¿Cómo? Miro y era el puto Leviathan. Que estaba... Dándose de hostias con mi... Con la nave esta. Por favor. ¿Qué es cierto a la mierda? Vale. ¿Me deja subir ahora? Gracias. Captain. All systems online. Vale. Vamos con navegación silenciosa. Para que no me ataca la polla. Navegación silenciosa y vamos lento. Que no quiero chocarme con nada. Hostia, verdad. Que esto se divide. Vale. La cosa es que este árbol gigante de aquí desaparece. De vez en cuando. Porque le apetece. Dice... Ah. Pues ya no existo. Arriba voy bien. Sí. Por el lado este. Voy bien también. Pero desaparece su hitbox y todo, ¿eh? Puedo subir. Puedo subir un poco. Vale. Vale. Ajá. Es que son súper pequeños los espacios, tío. Vale. ¿Qué cojones? Adiós. Adiós. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima. Vale. Vale. Era aquí. Bueno, bro. Tío. Fiera. Máquina. Pipa. Bobby. Su hermano. Pana. Me tengo que ir a tener esos tuntos universitarios. Universita. Bien. Entonces. Universita de putísima madre. Espero que universites muy universitario. Es que... ¿Puedo pasar por aquí? Dime que sí. ¿Ojo? Vaya, hombre. Vale. Cabe. Cabe perfectamente. Vale. A ver. Vale. Vale, 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 vale. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Está huevo. Está huevo. Está huevo. Está huevo ha dicho. Está huevo. Ok. vale por cierto esto es un levié tan grande no me comentan eso quiere decir que por aquí hay cosa ojo 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 cuidao 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 con esto parece que ha colapsado porque hay un huevo de estos la lío ahora lo oigo a ver estoy buscando una entrada eso de primeras vale parece que la he encontrado creo que la he encontrado creo bien voy a hacer una movida súper chunga a ver si puedo me dejas hacer una movida súper chunga que quiero hacer vale apaga esto quita esto me he gastado un casi un 40% solo de la innovación silenciosa solo para que no me toquen la polla ahí está la cosa súper chunga que quería hacer estupendo te coge esto anda voy a pasar me he me he me he me he me he me he Ah, o sea que esto es como un almacén de criaturas o algo así Me estás comentando Joder Gracias Has fallado en contener algo Joder macho, tengo que Bueno, es una forma de oxígeno Yo bien Es pizepin es raya Esto también Oh Oh Es verdad que me estoy muriendo de sed Voy a ir a la nave en un momento Voy a ir a la nave en un momento Y me como un algo Ah no coño, si tengo aquí fluidos Estos son de 20, ¿no? Me como los de 20 primero Ahí está Vale, pero no tiene que ser muy grande O sea, no podría ser un leviatán A no ser que haya otra entrada o parecido Datos Porque si todo... Espérate Esto es bastante grande Pero supongo que para ese Para este de aquí Nada, no tengo nada chungo Parece ser Ahora tengo que leer todo esto yo, ¿eh? Nada 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 Datos Data pertaining to the bacterium Is being downloaded Caution Detecting atypical fluctuations In blood plasma proteins A self-scan is strongly advised Self-scan complete Bacterial infection has spread To the skin and pulmonary system Medical report recorded To the data bank It is imperative You find a way To neutralize the infection Vale 30 seconds Comprendo Como se ha bogeado esto, ¿eh? Ah Vale O sea, bogeado esto Muy, muy, muy chungo, ¿eh? ¿No puedo entrar aquí? Oh, necesito una tablilla, ¿verdad? Necesito una tablilla Voy, 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 voy Menos mal que tengo aquí todo Menos mal que tengo aquí todo En equipamiento ¿Qué es el... Este? No Este es agua Este Coño Vamos a ver De qué va todo esto Ahí va que va Para ti Dame los datos Vale Voy a leerlo Voy a leerlo todo ahora A ver Bacterial infection report Mejor Mejor Espérate Mejor guardar Y esto lo leo En 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 español Y así no te voy a traducir Pangolo Vale Mi plan Ha salido A la perfección Ahí está Madre mía Mi plan Mi plan es perfecto Simplemente perfecto Vale Guardar Salir Sí Voy a ponerlo en espangolo Este de aquí Perfecto Jugar Quietos Vale Ahora sí A leer No quiero coffee Vale Cápsulas del tiempo Esto Ya ha ido A la isla Datos alienígenas Datos de análisis Partes de curvador Las partes orgánicas mostradas Contienen ADN De docenas De organismos Diferentes En gran parte Original De otros mundos Se encuentran En diferentes estados De mejora Con tecnologías avanzadas Esta configuración De línea De producción Sugiere que Estas construcciones De translocación Fueron criadas Mantenidas Y desplegadas Por los alienígenas Que diseñó Esta instalación No tengo yo No Unidad curvadora Ejecutora De la cuarentena Madre mía La cuarentena Esta forma de vida Muestra signos De fuerte modificación Genética Y un extenso Injerto mecánico Su sistema digestivo Y pulmonar Han sido reemplazados Por una batería Incorporada Que recibe energía Directamente De la red principal Y distribuye Por todo el cuerpo La tecnología De la fase Miniaturizada Se ha implementado Debajo de la piel Y es activada Por el sistema nervioso Central Permitiendo que se Teletransporte A voluntad El cerebro El cerebro Y sistema nervioso Central Se han aumentado Digitalmente Con poder De procesamiento Avanzado Y comunicaciones Remotas Ah Comprendo Ehm Nah Informe de daños Leviatán detectado En el perímetro De instalación Acercándose A gran velocidad Impacto masivo Contra los cables Al de anclaje exterior Sistema de anclaje exterior Cediendo A instalación Uniéndose Colisión Contra el fondo marino Brechas detectadas En la unidad De concepción 7 Huevos de leviatán Vaya hombre Iniciando Protocolo de destrucción Inmediata De especímenes 314 Especímenes Destruidos Un especímen Desaparecido Ajá Evacuando personal De los santuarios Periféricos Protocolo de cuarentena Planetario Iniciado Mmm Los individuos Infectados No podrán Abandonar el planeta Comprendo Perfil de contagio Del cara Esta terminal Contiene una gran cantidad De información Sobre el contagio De la bacteria Infectada Como cara Descubrimiento Se encontró por primera vez Durante la expansión Rutinaria de la red De mundos exteriores Desarrollo Pandémico Un error en la red Resultó un fallo Del procedimiento De cuarentena El contagio Se cargó Y se extendió Rápidamente A través de los mundos Centrales Muertes confirmadas 143.000 millones De individuos Mecánicos Bacterium Se unen a las células Sanas Y muta estructura Genética básica Síntomas Fase 1 Fallo gradual Sistema inmunológico 2 Lesiones Cuantáneas Verdes Y síntomas Parecidos A la gripe Fase 3 Alteraciones Impredecibles De la estructura Biológica Fase 4 Fallo total De la función Ejecutiva Protocolo De emergencia Ejecutado Mundos centrales Puestos En cuarentena Muestras de bacterias Distribuidas A centros De investigación De enfermedades Aisladas Para el centro De vacunas Tratamiento Desconocido Bien A ver Report de infección Bacteriana Has sido infectado Con una bacteria Que se transmite Por el agua Hasta ahora desconocida Está actualmente Multiplicándose En tu torrente sanguíneo Tiempo de incubación Estimado Dos semanas Tu sistema inmune Está actualmente Combinado Combatiendo La infección Con escasa eficacia Podrías estar Experimentando Ya síntomas similares A la gripe O a irritaciones cutáneas Se irán agravando A medida que la bacteria Progrese Tu máxima prioridad Debe ser El alivio de síntomas Y la reivindicación De la infección Pasos recomendados Recuperar más datos De la acción De emergencia Sobre la posible vacuna Investigar los mecanismos Que han permitido Al ecosistema indígena Inhibir los síntomas De la infección Especies de raya En 404.546 b Diferentes especies De rayas indígenas Eso Cada una adaptada A diferentes ambientes Los específicos Son 99,99% Genéticamente idénticos A los encontrados Hoy en el planeta Lo que sugiere Que las rayas En particular Ha experimentado Poco mutación evolutiva En el último milenio Las espectarrayas Gelarrayas Rayas carmesí Rayanejos Bien Probablemente comparten Un ancestro evolutivo común La raya Alfa Habría evolucionado De lo profundo De las fallas Oceánicas Creciendo rápidamente En relación Con los suministros De alimentos disponibles Se habría Parecido más A la espectarraya En tamaño Y apariencia Con la piel Translúcida Para el camuflaje Y los ojos Frontales Para la caza Un acosador Rápido y temible De criaturas pequeñas En la oscuridad Si bien Algunas rayas Se han mantenido Dentro de los límites De los sistemas De cuevas Donde evolucionaron Por primera vez Otras son adaptaciones Relativamente más recientes A nuevos entornos Probablemente Resultado de la sobrepoblación Todas las rayas En eso Han abandonado La depredación A favor de hábitos herbívoros Usan carne Venosa Para protegerse Comprendo Pues Que bien No Muestras de la caja Torácica Una vetina Contiene distintas Cajas torácicas Recolectadas De forma medida Indígena Hay un interés Particular En las estructuras Esqueléticas Vertebradas Mientras que Algunos de estos Esqueletos Coinciden O con organismos Encontrados En el planeta Hasta ahora La mayoría No coinciden Con seguridad Lo que sugiere Que hay especies Ahí fuera Que aún no se han encontrado O que se Extinguieron Desde que Se adoptaron Estas muestras Tratamiento desconocido Es que hay Muy pocos datos O sea No sé No sé No sé No sé No sé Tengo Espérate Que tengo Barritas Que tengo Barritas Me la como Cojo una patata Y me la como Vale Eh no Espérate Espérate un momento Las luces Fuera Lo segundo Lo segundo Enciendo el motor O sea Que esto Me estás diciendo Que se ha caído Es decir Si se supone Que voy para arriba Debería encontrar El agujero Por el que se ha caído ¿Verdad? No 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 se ha caído Como tal Vale Me han engañado Es que quería ver Si hay otra entrada A esto Ya Vale Estupendo Toma hostia Pez Ah que me lo he cargado Ah que así Me lo he cargado sin más Por chocar con él Que bien Hola Bienvenido Pues estoy a oscuras En un mundo Subacuático Maldito En el que estoy infectado Por una bacteria Hasta ahora Desconocida De la cual Su tratamiento Es completamente Desconocido también Por lo que Probablemente Acabe muriendo Así que Eso Y esa es Esa es mi tarde Al parecer Es verdad Que necesito magnetita Aquí no hay magnetita ¿Verdad? Ni nada Ni nada Por estilo Espérate ¿A qué altura Estamos? 800 solo Buah Hostia Es verdad Que La mierda Esta solo Puede hasta 900 O le instalé El módulo Creo que No le instalé El módulo Aquí no hay magnetita ¿Verdad? O sea Ahí hay magnetita Ah Dudo que haya magnetita Lo dudo bastante Eso es Cuarzo Eso es cuarzo También Espérate 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 Que contra lava Hay otro Otro fantasma Aquí Sí Es el fantasma Vamos a irnos No voy a venir por aquí No voy a venir por aquí Pero para que no me tire la polla Más que nada Yo no quiero que me rompa esto Y encima no tengo mucha energía Así que Mejor que mejor Piarnos Vale Pues no sé cómo voy a avanzar aquí Ya Necesito hacer el MK 1 de profundidad Para el Para el señor este Y así sí Podemos ir por aquí Ya Por lo demás Es complicado Está Está bastante complicado Pues avanzando ¿Qué te parece? No Quiero decir Tengo una Una mierda aquí Tengo Aquí Un señor instalado Es un Para que me entiendas Es una especie de exotraje Con un taladro Y esas mierdas No puedo avanzar por aquí Porque estamos a Casi 900 metros Hostia puta Y tanto esto Como el traje Tienen como máximo 900 metros de De profundidad Que pueden aguantar Y no Se empiezan a romper Y voy a necesitar Conseguir los materiales Para poder Mejorar Tanto La nave esta Como El exotraje Y aquí parece Que no hay nada Más de interés Que susto Me he dado A ver Un señor ahí Vale La cosa es que es enorme Solo que Parece Que solo hay una entrada Y no quiero salir Para que no me toquen La polla Los que se transportan Que hay muchos Pero bueno Vale Pues ya he explorado Este ala Eso es cuarzo ¿Verdad? Si Es cuarzo No sé dónde Encontrar Magnetita Que con la magnetita Ya sí que sí Soy puto Inmortal No Es una magnetita Vale Vamos a venir por aquí Que es la otra zona Que me falta Por explorar Y ya estaría Vale Ah Oh Vaya Mensaje Comprendo O sea Que esto es el valle De los muertos Me estás comentando Hostia Puta Las pedazo De costillas Que tiene esto ¿No? Aquí me parece Que había algo grande Me parece Quiero pensar Que esto de aquí Era algo grande Y que por alguna razón Ya no existe Joder Era enorme Pero enorme Pero enorme No Lo siguiente Por favor Pero que cojones Puedo investigarlo Dime que puedo Investigarlo Tengo curiosidad Ahora Nah No me deja Putada Captain All systems online A ver Que nos vamos a encontrar Por aquí Muerte y destrucción Eso es otro Levi Creo que si es otro Levi Dios Pero puto enorme Las tiene Las costillas Las costillas Quiero decir Y por aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Por aquí? ¿Otra bajada? Eso no es nada Que me interese Estoy yendo Estoy yendo un poco más lento Porque no quiero pegarme Con nada Vale Ningún problema Por aquí Estupendo A ver No Vale Esta Esta cámara Vale Está todo bien Está todo de putísima madre A ver ¿Qué hay por aquí? Estas plantas Están fuera O sea Esto es otra salida Hay una salida por aquí O algo así Esto es otra salida Esto no es Magnetic No Wow No veo una mierda Es otra salida Espérate Otra salida Voy a girar un poco Para no chocarme con la pared Madre mía Los peces de titanita Sí, sí Es otra salida Cuando estoy A milímetros Estoy a dos kilómetros Ya Giro más Wow Wow Vale Diría que no Diría que no General Velocidad Campo de visión No Está hecha apuesta Para que se vea Como una mierda Vale Pues ya estamos aquí Estoy a medio kilómetro O sea He dado toda la vuelta Al mapa ¿Me estás comentando? ¿Me estás comentando Que le he dado Toda la vuelta al mapa? Qué bien, ¿no? Hostia puta ¿Dónde estoy? A ver si veo la aurora Dios Es que es horrible Para quien tenga Pavor a A las profundidades A las grandes masas de agua Estoy detrás de la aurora Esa es la otra isla Hostia puta Estoy a tomar por culo Pero a tomar por culísimo No, ya Ya Lo sé Lo sé Lo sé Dios Es que da muy mal rollo Eh Da muy mal rollo Dios Está oscuro No se ve el fondo Tenemos que ver Sistema de la audiencia ¿El mundo ¿Estás seguro? Lo que te has hecho Es valioso ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Guau! Hay una señora ballena con su madre. Aquí hay otra ballena. ¡Veo el fondo! Veo el fondo Más o menos ¿Estás seguro de lo que he estado haciendo merecer la pena? Me ha gustado esa Me ha gustado Vale, vale, ya sé en qué bioma estoy Aquí no hay leviatanes En este bioma no hay leviatanes A no ser que se los haya Y me estoy equivocando completamente O estos cuentan como clase de leviatán Si estos cuentan como clase de leviatán Solo que son, coño, son pacíficos No, no, diría que son herbívoros ¿Qué comen? Comen krill Hay krill O algo así Es decir, 600 metros Vale, ya puede ir normal Ya puede ir normal Uy Vale, vamos a escuchar los mensajes Hostia Vale Vamos a escuchar los mensajes Y a ver qué me dicen ¿Serán mensajes chungos? ¿Serán de amenazas? ¿Serán mensajes normales? No quiero chocarme con nada Que esto es peligroso Esto es muy peligroso Este bioma es peligroso Tomar fluidos inmediatamente Y si no, quiero que Este bioma es peligrosísimo Para esto Los peces hechos de titanita Otra vez Tocando la polla Vale Esa es la base, ¿no? Sí Ya he vuelto ¡Tadaima! ¡Tadaima! Vale 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 Tengo que guardar Los cubos estos Iónicos No, esto no Esto no es un cubo iónico Esto es un cubo iónico Esto en el 1 Y esto en el 3 Vale Hola, Kiki ¿Qué tal? Bienvenido A ver ¿Qué me dices? Ah, qué hijo de puta, ¿no? Qué hijo de puta, ¿no? Qué hijo de puta, ¿no? Pero pedazo de hijo de puta, ¿no? Espérate, espérate ¿Cómo, cómo, cómo? Repítemelo Vete a tomar por culo Anda, na, 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 na Vete a tomar por culo O sea, no, no No Eso no es así Eso no es así Lo sabes de sobra Eso no es así Pensaba que me lo iba a traducir La verdad Pero me ha decepcionado bastante A ver Equipamiento es No, este no es No, sí Este es No me ¿En serio no me lo traduce, señora? Joder Vale Vale Entonces De primeras Necesito hacer el MK1 de esto De profundidad Son tres rubíes Y lingote de plastiacero Vale El lingote de plastiacero No puedo hacerlo Porque no tengo materiales suficientes De, de, de 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 titanio Pero El Plastiacero se hacía fácil Como tal, ¿no? Y litio Tengo litio de sobra Vale Necesito uno Y tres rubíes Vale Y para este Para este ¿Qué voy a necesitar? Aquí Cuando veas a Abro le tienes que decir Todos a una Putas una Intentaré acordarme No voy a acordarme probablemente Intentaré acordarme Y para el de profundidad De este Necesito dos rubíes más Y otro lingote de plastiacero Vale 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 Eh, ¿cuánto llevo De, 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 de esto? Llevo casi dos horas Pues Kiki Sé que has venido Sé que has venido Ahora mismo Pero Creo que sabes lo que toca ¿Verdad? Me parece que creo que sabes Lo que, lo que, lo que Lo que va a tocar ¿Me han llevado una cámara para acá Y la otra cámara para acá? El sonautica este Que yo he mucho Escuchando su nombre Y nunca he sabido que va Vale Te lo explico A grosso modo Eh, te lo explico Eh, por alguna razón Eh, ¿qué coño? Eh, aquí Hay Capsules de mon No Eh, datos No No Podéis vistas Notas para mí Vale Eh, vale Hay una gran nave Una gran nave Una gran y enorme nave Ahí la tienes Esta gran nave Pues se embarcó en una misión ¿Vale? Se embarcó en una misión Y es Encontrar un planeta No, coño Encontrar un planeta No Eh, hacer una Una puerta Más de Para hacer saltos Saltos espaciales ¿Vale? Esta nave Había bastante Estipulación Como puedes ver Por alguna razón Estoy solo Ejem, ejem Guiño, guiño Codo, codo Vale Ahora bien ¿Qué pasó Para que estuviese así? Bueno Dame un momento Y te lo explico ¿Qué pasó Para que estuviese Así esto? Enciende de motor Vamos para allá Eso me da igual Mientras no se sobra el cliente Yo soy feliz Venga Ahí está Eh, ¿dónde vamos? Te preguntarás La razón de por qué Eso está en la mierda De por qué las naves ¡Joder, macho! ¡Venga ya! ¡Vete a tomar por culo! ¡Ah! ¿Ya? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perfecto! Vamos a la razón De por qué Eso se ha ido a la mierda ¿Vale? Yo estaré con el Final Fantasy 7 Remake Terminándolo ya Ese No le No que iba por capítulos Ese ahora Le han salido Otro capítulo Le han sacado Otro capítulo ¿Qué? Maravillosa forma De ocultar Una maravillosa isla En una Capa de nubes Que son partículas Que giran alrededor De la misma isla Me gusta Es bastante Curioso Vale La razón Por la que la nave Acabó En el estado En el que está Está al otro lado De la propia De la propia nave Por el primero Que lo empecé a jugar Hace poco Y le pusieron un gratis ¡Ah! ¡Qué cabrón! Así me gusta Que te mueves Las texturas Espérate Que no quiero chocarme Con nada Esta nave Es muy Es muy suya Con chocarse Con cosas Vale Tengo que dar toda la vuelta No Soy gilipollas Ahí está la razón ¿Ves este? Espérate ¿Ves esta gran torre? De procedencia alienígena Aca de este planeta Bueno Pues resulta Que por razones De la vida Esta gran torre Es un puto cañón Esta gran torre Mierda Es un cañón ¡Wow! Se acerca la nave ¿Qué va a hacer Esta gran torre? Cargar energía Apuntar Disparar Y bueno Pues acaba la nave Como está Pues tal que así Y ahora Esa es la base Como tal La base Base Es esta La razón De por qué estoy En este planeta Es Vamos a hacer Puertas de saltos Interdimensionales Vamos a irnos Un poquito lejos No pasa nada Vamos a acercarnos Por este planeta Por aquí Sí, sí, sí ¡Bum! ¡Oh no! Nos caemos Que destruya la torre Teniendo en cuenta De que está hecho De un material Desconocido Según el juego Complicado Y parece duro Yo con solo verlo Parecer Parece más duro Que una simple nave De estas Y destruirla Sin más No es tan fácil Porque Así de primeras No puedo destruirla Ya que Uno no tengo material Si me meto aquí Pues un poco Voy a encontrar Lo que voy a encontrar Aquí es Fuego Y A la decisión Ya no Porque El motor nuclear Está arreglado Ya está arreglado Así que nada Que por cierto Alrededor de la nave Hay bichos Muy grandes Y tochos Muy grandes Y tochos Quiero decir Que son más grandes Que esta puta nave Y no son Nervívoros Que digamos Se llaman Leviatanes Y hay tres En este juego Hay tres Leviatanes Que yo conozca Que yo conozca Ojo Que yo conozca Un Leviatán Es el Leviatán Normal y corriente Que anda por aquí En esta zona De aquí atrás Hay dos En la zona de adelante Hay uno Después Bajo Bajo tierra Muy 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 profundo Beast Ya ha visto uno El Leviatán De estos Azules Que se llaman Leviatanes Fantasma No hace más Que tocar la polla Simplemente O sea Te rompen las naves Y esas cosas Sí Te pueden comer Vivo Sí Ten capacidad De sobra Para ello Pero coño Amenaza real No son Solo son Tocahuevos Más que otra cosa Ah que no puedo Vaya Debo esperar Lo siento No hay Pikachu En este En este planeta Me parece Que no hay Pikachu Lo que sí Son criaturas Bastante extrañas Y después Hay varias cápsulas Salveídas Que vas a las zonas Y Por alguna razón Todas están rotas Todas las cápsulas Salveídas Están rotas Y pues Quiero decir Me parece Que este señor Es el único Ser humano Vivo En este planeta Me parece No sé Llámame loco Y eso Al parecer También Este señor Está infectado Por una Bacteria Que hay Dentro De este planeta Una bacteria Maligna Que Se expande Por el cuerpo Y hace cosas malas Cosas muy malas Tal es como Matarte al final Pero bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah sí Este planeta Al parecer Según los alienígenas Según los datos Alienígenas Está en cuarentena ¿Por qué? Por esta misma bacteria Así que Lo que puedo pensar Es Que el cañón S Es para eliminar A todo ser vivo Que se acerque A este planeta Para que no pueda Infectar Al resto de planetas Sí Es una solución Un poco drástica Pero coño No lo veo Realmente mal Según la lógica Teniendo en cuenta Lo peligroso Que parece Que es la La bacteria Esta No lo veo mal Yo apoyo El hecho El hecho De que Matasen A todo Dios A todo Cristo Y pues Eso es Básicamente Todo La razón De por qué Estar aquí Pues salir De este planeta Para salir De este planeta Voy a construir Una nave espacial Al que aquí Pero voy a tener Que desactivar La torre De alguna manera Y al parecer Para desactivar La torre Tiene que haber Un organismo No infectado Que desactive La torre Porque te pinchan Y te dicen Jaja No Estás infectado Y pues Te comes Una puta mierda Y pues Ya por lo demás Pues Poco más Realmente No No hay No hay Mucho más Es aceptar La realidad Por cierto Este juego Estará ambientado En No si En dos mil Largos Casi tres En el año Los años Dos mil Crientos Tal vez O así Dos mil Setecientos Pues eso Simple En sí La mecánica Es simple Sí La mecánica En sí Es simple Pero que es Jodido Llevo Veinte horas Veinte horas Llevo Veinte horas Y todavía No me he acercado A la cura Si quiera Para curar A este hombre Veinte horas Que llevo Así que Imagínate Que es complicado Ya Vale Ya está Pues nada Ahora sí que sí Voy a ir dejándolo Ya Voy a ir Dejándolo Ya ¿Qué necesito Para construir esto? ¿Por qué me haces una Raid si voy a irme Ya? ¿Por qué me hosteas Si voy a irme Ya? Vale ¿Qué necesito Para hacer esto? Uno de plástico Un alambre de cobre Y aceite Tengo cobre No puedo hacer Plástico de acero Pero sí puedo hacer Aceite Eso lo haré En otro momento Mañana mismo Así que nada Chaito se dicen Chaito Me voy Maravilloso Estás muy escuálido Señor Estás muy escuálido Y la mierda Que me llevas aquí La mierda Que me llevas ¿Qué? En fin Chao